No pensaba enamorarme hasta que te conocí Yo haría todo para conquistarte Aprendo español por ti Para demostrar que te quiero Te regalaría el cielo Gritaría los cinco vientos Todo lo que yo siento bien Un poco de ti, un poco de mí Bailando pegadito así Un poco de mí, un poco de ti So Hello, Bella It's like I know you forever Hard to keep it all together I'm so into you, Bella I can't sing it acapella Una na, una na I can't sing it acapella Una na, una na, yeah Cómo voy a explicarte lo tanto que te deseo Cómo decirte que te quiero sin palabreo Solo un meneo, solo un meneo Pa' que no te olvides la palabra del chanteo Por eso digo hola, dime lo que hagas Hola, tú estás muy bonita pa' estar bailando sola Y ahora Me dijeron que ahora La soltera tan de moda Pero conmigo te enamoras Soy de ti, un poco de mí Bailando pegadito así Un poco de mí, un poco de ti So Hello, Bella It's like I know you forever Hard to keep it all together I'm so into you, Bella I can't sing it acapella Una na, una na I can't sing it acapella Una na, una na, yeah No sé qué pasa cuando estoy contigo, baby Pero tú despiertas mi pasión Tus ojos que me miran Esas flechas que me tiran Llegan a mi corazón Es tu energía que me pone loco Y nace una canción de amor Bella como las estrellas I'll sing it on the line, no Un poco de ti, un poco de mí Bailando pegadito así Un poco de mí, un poco de ti So Hello, Bella It's like I know you forever Hard to keep it all together I'm so into you, Bella I can't sing it acapella Una na, una na I can't sing it acapella Una na, una na, yeah Hello, Bella It's like I know you forever It's like I know you forever I'm so into you, Bella I can't sing it acapella Una na, una na I can't sing it acapella Una na, una na, yeah I can't sing it acapella Gracias por ver el video.